bienvenido esto es limpiando mi mente con agua y jabón limpiando mi mente con agua y jabón con el psicólogo Héctor Valerio Lara con el psicólogo Héctor Valerio Lara un espacio para explorar la mente limpiando mi mente con agua y jabón explotar tus sentidos limpiando mi mente con agua y jabón un espacio donde la psicología lo maravilloso de la mente tendrá un papel importante limpiando mi mente con agua y jabón un espacio de consulta donde se tocarán temas de tu interés limpiando mi mente con agua y jabón a través de la rola veintiuno con el psicólogo Héctor Valerio Lara limpiando mi mente con agua y jabón comenzamos comenzamos buenas tardes estamos nuevamente acá iniciando el año dos mil diecisiete en limpiando mi mente con agua y con jabón soy Héctor Valerio Lara y este es nuestro primer programa del año que retomamos después de estas fiestas de sembrinas con el tema de alfabetización de las emociones me acompaña como siempre mi compañera Ángeles Ramos Montiel Ángeles hola qué tal iniciando el año aquí con estos temas tan interesantes yo creo que empezando el año con este tema de alfabetizar las emociones es interesante porque nos permitimos nosotros determinar qué es una emoción una emoción desde la psicología es un estado emocional que todas las personas presentan dependiendo las emociones que también cada quien expresamos nosotros desde que somos muy pequeñitos es innato este tipo de emociones porque nosotros las expresamos dependiendo si son emociones positivas o también si aprendemos a conocer las emociones negativas pero el estado emocional es un proceso con el cual nosotros lo aprendemos a través de la vida pero lo aprendemos a través de la educación y al mismo tiempo lo aprendemos porque lo observamos en otras personas desde que nosotros somos pequeñitos y esto nos permite saber que nosotros como especie somos una especie totalmente emocional pero que hay diferencias entre la psicología masculina y la psicología femenina o no Ángeles claro que sí las emociones son sentimientos que son muy intensos de alegría o de tristeza son pues producidos por una idea o por un recuerdo por un hecho etcétera no y pues es una alteración del del estado de ánimo no como habíamos dicho por un por un sentimiento pero pues sí las emociones están controladas por el sistema nervioso autónomo y por el hipotálamo por eso se dice que son involuntarias no y qué qué quiere decir pues que empezamos con cierta sudoración sube el ritmo cardíaco la ruboración como decimos en en las mejillas todos estos cambios tenemos nosotros también a nivel fisiológico no este son expresiones este también corporales las que nosotros definimos cuando nosotros tenemos alguna alguna emoción algún sentimiento ok pero bueno ahorita lo que estás mencionando acerca del sistema nervioso autónomo quien lo controla desde el punto de vista neuropsicológico es el sistema nervioso central a partir del cerebro entonces este tenemos que aprender a conocer que nuestro hemisferio izquierdo se encarga de actividades como lo que es el razonamiento y al mismo tiempo el hemisferio derecho se encarga de una de estas funciones que tiene que ver con las emociones pero estas emociones también son controladas por lo que va a ser el sistema nervioso el sistema límbico y este sistema límbico para que nuestro auditorio lo pueda digerir un poquito lo entender está conformado por lo que es el hipotálamo sí que está un poquito más abajo de lo que es la base del cerebro y también lo que son el puente o el bulbo que va a conectar con la médula espinal pero también hablando un poquito de esto todos nosotros tenemos un estado emocional y decía hace rato que existe una diferencia entre hombres y mujeres porque las mujeres tienen su estado emocional o su desarrollo de sus emociones desde la más tierna infancia con un aspecto muy natural porque se cuidan las emociones de las niñas es decir que hay una diferencia genética por las redes neuronales que existen a nivel fisiológico es decir las niñas tienen un igual volumen de ambos hemisferios lo que permite que existe mayor número de redes neuronales lo que hace que este estado emocional y las mujeres sea diferente un poquito al de los varones no queremos decir que los hombres no sean emocionales sino por el contrario en la diferencia genética es que los hombres el hemisferio izquierdo es un poquito más un poco más alto su volumen que el derecho esto implica que entonces esas emociones a los niños nos cuesta un poquito de trabajo porque nos falta educar las emociones en ese aspecto exactamente tienes toda la razón los hombres y mujeres desarrollamos comprendemos y también expresamos las emociones de de diferente forma no las mujeres nos vamos más a lo que es el aspecto psicofisiológico también y este y verbal que quiere decir no que con una conducta un gesto una mirada un movimiento y también por qué no porque somos muy expresivas no una forma verbal es la manera en la que nosotros estamos diciendo que sentimos que queremos que necesitamos y a diferencia de de los varones no que son más psicofisiológicos ellos tal vez no son más expresivos no una forma verbal pero sí con sus conductas con sus gestos con sus ademanes una expresión nosotros ya sabemos que pueden estar a disgusto puede haber un enfado no pueden estar de acuerdo tal vez con nosotros no esa es la diferencia que marcamos entre hombres y mujeres bueno pero también bueno no es lo único no también hay otros detalles que también debemos enfatizar para conocer nuestras emociones pero para empezar bueno ya habíamos dicho que es una emoción pero también hay que saber qué emociones positivas son las que tiene el ser humano como en este caso lo que es la felicidad la alegría este el júbilo por mencionar algunas no pero también tenemos algunas emociones negativas que también llegamos a conocer como es la tristeza la melancolía la euforia o el enojo entre algunas no exactamente estamos hablando de emociones positivas y negativas dejamos ahorita es ese tema un poquito inconcluso y volvemos con emociones primarias y secundarias bueno estamos de regreso estábamos comentándoles estábamos platicando acerca de las emociones verdad y por qué vamos a mencionar estas emociones las primarias no todos tenemos ese ese tipo de sentimientos de emociones en el día conforme vamos desarrollando nuestras actividades no entonces vamos a empezar a enumerar las las emociones primarias tenemos que estar la ira no muchas veces a levantarnos en vez de sentir un poco alegría nos levantamos con un poco de enfado un poco de enojo de por qué me tengo que levantar y la alarma ya sonó y me levantó hasta cierto punto malhumorado no en vez de levantarnos con esa alegría de que volvemos a iniciar una una actividad que es entra en estas emociones también primarias la la alegría la felicidad y la tristeza el miedo la versión la sorpresa son una de las emociones primarias en las que podemos este mencionar que que pues que hacemos este cambio de de personalidad todo todo el día vamos transcurriendo cada una de ellas no más adelante mencionaremos lo que son las emociones secundarias no Héctor que podemos mencionar y este y decir que muchas veces es verdad en vez de levantarnos un poco alegre y con esa felicidad pues nos levantamos un poco malhumorados de que ya sonó la alarma y me tengo que levantar ok pero bueno tiene que ver también otro aspecto no es algo que detone realmente la emoción porque va a depender la circunstancia el contexto o al mismo tiempo tiene que ver con nosotros mismos en cuanto al desarrollo que nosotros tenemos en nuestro estado emocional porque a lo mejor si dormimos bien tenemos muchas probabilidades de que nosotros nos despertemos con un estado óptimo tanto en el estado de ánimo si que es decir nosotros estemos tranquilos o al mismo tiempo amanezcamos de buen humor o dos también si no dormimos bien puede ser que a lo mejor también nosotros tengamos un estado emocional donde a lo mejor nos levantamos con estado con dolor de cabeza y a lo mejor necesitamos algo que detone a lo mejor hasta por una sencilla cuestión nos enojamos y entonces despertamos el enojo y ese enojo se puede ir transformando en una ira a lo mejor en ese aspecto puede ser que si el esposo se levantó y resulta que pues no estaba algo que le había pedido la esposa a lo mejor un desayuno a lo mejor una taza de café etcétera y no estuvo y ese fue el momento que detonó un estado emocional que a lo mejor no tenía nada de gravedad pero las personas en ocasiones tienen ese tipo de reacciones yo creo que aquí lo que falta es cómo aprender a conocer las emociones al mismo tiempo necesitamos saber qué papel juega en nuestra vida cada estado emocional porque también tiene que ver mucho con nuestra salud mental claro que sí o también podemos encontrar que nos acostamos enojados no resolvimos tal vez algún problema alguna situación y así como nos acostamos enojados así nos levantamos por eso nos hace falta no sentir esa esa alegría ese optimismo del que tú hablas cuando cuando nos levantamos no pero aquí entra otro tema entonces sector que podríamos encontrar que es la alfabetización emocional no cómo controlar esas esas este emociones cómo comprenderlas cómo desarrollarlas cómo aprender de ellas ok pero entonces si hablamos de alfabetización de las emociones tendríamos que preguntar qué entendemos por alfabetizar nuestras emociones porque bueno aquí voy a aceptar a otro psicólogo que es daniel goleman y goleman dice en su libro de inteligencia emocional que nosotros como personas como especie somos unos alfabetos analfabetas emocionales qué queremos decir con esto de analfabetas que es decir que nosotros no hemos aprendido a conocer nuestras emociones y también no hemos aprendido a encauzarlas a canalizarlas o digerirlas porque esto es como en el caso cuando nosotros aprendemos el alfabeto no para poder conocer las letras del alfabeto pues primero tenemos que conocer cómo se escriben en su simbología también en la pronunciación y aquí comparándolo en esta en esta analogía nuestras emociones primero también debemos aprender a saber qué detonó esa emoción y hace rato había comentado qué papel juega en nuestra vida nuestro estado emocional porque si puede afectar a nuestra salud mental y podemos afectar a terceras personas porque a veces nuestro estado emocional para nosotros puede ser que se nos haga un poquito cotidiano a lo mejor presentar enojo por cualquier cosa y al mismo tiempo presentar otros estados de ánimo como por ejemplo la melancolía o cualquier otro tipo de estado emocional y para nosotros se nos puede ir haciendo normal pero para las demás personas que nos están percibiendo puede ser anormal porque entonces se estarán preguntando cómo está su salud mental o qué le está pasando a esta persona que constantemente está presentando estados emocionales negativos lo que indica que también entonces necesitaría una retroalimentación para aprender a conocer cuáles son las emociones que más le afectan a su estado emocional también es importante saber que cuando nosotros por ejemplo estamos enojados el tono de voz llega a aumentar si y esto hace que entonces se compagina y tenga una congruencia los dejo un momento y regresamos después de la pausa ahorita regresamos no le cambies no le cambies quédate con la programación de la rola veintiuno la rola veintiuno continuamos regresamos nuevamente y entonces ahora yo de lo que es por qué entendemos por alfabetizar nuestras emociones entonces si empezamos nosotros porque a conocer las emociones que más nos afectan a nuestra salud mental pues debemos empezar a trabajar en ellas para que para que nos permita entonces disminuirlo por ejemplo una persona que se enoja constantemente no va a cambiar de la noche a la mañana su estado emocional porque si no entonces sus estados de ánimo empezarían a tener un descontrol no pero se puede aprender esta parte de la de la alfabetización porque es importante que las personas empiecen a tener en cuenta que esas emociones si pueden repercutir con el tiempo hacia lo que es un estado fisiológico como hace rato hace un momento comentaba sángeles entonces estamos hablando que una alfabetización emocional es la capacidad de identificar de comprender y de expresar los sentimientos no en una en una forma saludable no de reconocerlos los sentimientos propios y los ajenos como decías no para poder vivir en en sociedad es eso lo que estamos hablando héctor una alfabetización emocional sí bueno también había comentado hace ratito por ejemplo cuando si en el caso de que estamos enojados levantamos regularmente más el timbre de la voz aquí en un tiempo cuando la gente está muy enojada y cuando empieza a pasar por ejemplo del enojo a la ira la ira tiene un cambio porque entonces el timbre de voz empieza a aumentar más y entonces la persona también utiliza un mecanismo de defensa de decir bueno como veo que tú no entiendes o no comprendes lo que yo quiero decir o lo que yo quiero imponer pues tengo que levantar la voz para que entonces con esto amedrento a la otra persona y entonces indica que también entonces ese mecanismo de defensa a lo mejor enojo para algunas personas les puede funcionar pero cuando las otras personas se dan cuenta de este mecanismo de defensa identifican que esa persona también está detrás de ese estado emocional representa que es la única forma de poder comunicar lo que quiere expresar pero está haciendo de manera inadecuada otro elemento que también debemos de identificar es la expresión del lenguaje del rostro es decir el lenguaje no verbal y aquí tiene que ver mucho porque cuando después del enojo y la ira el sueño se ve fruncido en la parte por ejemplo del de la frente y entre las cejas lo que indica que también entonces es otro otro aspecto que identificamos que nuestro estado emocional lo estamos expresando y un tercer elemento también es la mirada hacia donde se dirige cuando estamos en ese estado de enojo de ira nuestros ojos tienden a endurecerse o empezamos a fijar más la mirada en situación de desaprobación de cuando nuestro estado emocional queremos decir algo a la otra persona y resulta que cuando vemos que la otra persona no satisface nuestras necesidades pues entonces la única forma de podernos expresar es a través de este estado emocional para que cumplan nuestras necesidades bueno entonces estamos hablando que estas emociones esta alfabetización emocional como estamos mencionando se aprenden entonces y y se desarrollan no y que entre más temprano empecemos a a desarrollarlas serán mejor nuestro aprendizaje y y se desarrollarán mejor nuestras habilidades sociales para que nosotros podamos vivir en esa cordial armonía con los demás como tú dices no para expresar una alegría una ira un enfado una tristeza una una soledad no entonces entre más temprano nosotros aprendamos y desarrollemos todo esto que que nos va a hacer Héctor nos vamos a catalogar como unas personas ya competentes para poder desarrollar esto en en sociedad porque esto también nos va a traer un beneficio al desarrollar una alfabetización emocional nos trae beneficio a nosotros como personas pero también con los demás no en un aspecto exterior con 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 la sociedad ok bueno el beneficio es muy importante porque regularmente muchas personas lo que hacen es reprimir las emociones es decir cuando reprimimos nosotros ocultamos esas emociones en el inconsciente por así decirlo supongamos una pareja no resulta que a lo mejor el esposo se enojó con su con su mujer porque a lo mejor tuvieron un desacuerdo x y o z y bueno pues para que él no se enojara no tampoco desatar a un conflicto una tormenta emocional con su esposa bueno pues decidió no platicar ese desacuerdo y si lo platican a lo mejor lo que iba con lo que iba a dar como consecuencia es a lo mejor un problema emocional es decir tanto él si iba a iba a tener un enojo o iba a pasar una ira con la situación que se manejara pues decidió a lo mejor reprimirlo y aplazar esa emoción pero tarde o temprano esa emoción en otro en otra situación en otro en otro desacuerdo en algún contexto donde ambos coincidan esa emoción tarde o temprano va a salir porque es como en la represión como que nosotros estamos guardando todas esas emociones y comparándolo con un vaso de agua con cuando se está llenando poco a poco tarde o temprano se llena ese vaso y esas ese vaso se desparrama pasa lo mismo con las emociones se guardan tanto se reprimen que tarde o temprano algo lo detona y entonces esas emociones salen a la luz del día y entonces la persona saca todo esa represión que tiene y la expresa a través del enojo o a través de la ira y al mismo tiempo bueno aquí hay una diferencia porque a nivel genético y a nivel del desarrollo del sistema nervioso en hombres y mujeres en el caso de los hombres cuando ya sacan ese enojo y esa esa represión emocional pues hasta ahí queda pero en una mujer no porque en una mujer es de efecto retardado aquí es importante saber que esa diferencia existe en unos y otros regresamos en un momento ahorita regresamos no le cambies no le cambies quédate con la programación de la rola veintiuno la rola veintiuno continuamos ok regresamos y entonces decía yo hace ratito que entonces las mujeres tienen un efecto retardado porque ese ese estado emocional por así decirlo cuando se enoja con la pareja resulta que pues en ese momento el esposo decidió aplazar esas emociones hace tregua y pues la la chica se queda así con ese efecto no de que yo quería sacar esas emociones y quizás al siguiente día a la semana algo por una insignificancia resulta que hay un conflicto emocional y entonces lo que hace la chica le dice a lo mejor no el momento de lo que detonó esa emoción sino le recuerda lo que había pasado hace cinco años lo que le había hecho él y resulta que le reclama y él a lo mejor el esposo se queda así como bueno y eso que tiene que ver con lo que sucedió en este en este conflicto no pues resulta que tenía emociones reprimidas y ahora si regresamos al aspecto del beneficio nosotros debemos de aprender a educar las emociones que nosotros tenemos porque si no las educamos pasa como en el ejemplo que existe que decir después de la represión que nosotros tenemos de hace mucho tiempo la sacamos tarde o temprano por eso se da esa diferencia entre hombres y mujeres pues yo pienso que con lo que dijiste ojalá y hayas compuesto las cosas porque el público femenino si te va a dar una buena porra esta vez no yo creo que no es un efecto retardado yo creo que no se manejan las emociones en el momento adecuado no hay esa comprensión que habíamos dicho no como lo que estábamos este comentando hace rato no el desarrollar bien aprender bien esta esta alfabetización de las emociones a más temprana edad es como vamos a hacernos una una buena persona no es como decir nos ponemos en los zapatos o en el pie de la de la otra persona entonces estamos comprendiendo a temprana edad no nos hace una persona competente en este aspecto de las emociones que queremos decir no que lo que estamos haciendo este conjunto de conocimientos que nosotros estamos adquiriendo sabemos que vamos a hacer con ellos que los está causando estamos entendiendo que estamos haciendo y estamos comprendiendo la implicación de sus acciones como tú decías no en este aspecto los hombres las mujeres tomamos una emoción muy diferente si se sitúa un problema como tú estabas comentando y el hombre da la vuelta no quiere enfrentar esta comunicación es obvio que ella va a quedar con un malestar no es un efecto retardado es que ese ciclo no se cerró no se le dio una una solución no entonces que estamos haciendo aquí ahora voltearíamos las cosas estamos hablando que el sexo masculino no está siendo una persona competente para cerrar y comprender estas emociones entonces la mujer lo está haciendo no si tenemos un poco más de tolerancia un poco más de paciencia pero eso no nos hace un efecto retardado generalmente ni específicamente ni realmente nos hace un efecto retardado no estábamos viendo cuáles son los beneficios de saber este llevar una alfabetización emocional no que que es eso el el auto la autoconciencia emocional no que podemos obtener con esto pues una mejorar nuestro reconocimiento identificación de las propias emociones y que las causan que las originan es lo que estábamos hablando hace un momento cuando yo reconozco que estoy generando qué tipo de emoción estoy generando en mi pareja o con la sociedad en un aspecto exterior entonces yo estoy comprendiendo que estoy generando un daño o una una alegría volvemos a las a las emociones yo siento que más bien es eso aprender alfabetizar las emociones en una forma temprana nos hace personas un poco más competentes ok bueno pero también es importante que bueno en este en este proceso de la alfabetización de las emociones entonces lo que debemos de hacer es en sí a través del diálogo a través de la comunicación sentarnos no platicarlo digerirlo de por qué se enoja yo creo que en ese aspecto cualquier persona puede tener un desacuerdo un disgusto con otra persona y debe aprender a identificarlos no es decir si yo ya me enojé bueno a lo mejor no me voy a no lo voy a cambiar de la noche a la mañana de de enojarme a ponerme alegre por sentarme a dialogar aquí lo que sí es importante es que sí se va a enojar la persona pero entonces va a aprender a conocer a esa emoción claro acá viene otro de los beneficios el control de las emociones no controlar esas frustraciones o hacerlas totalmente nulas como lo que mencionábamos es hablar esta situación para que esa frustración no quede y que poner de pretexto que que nuestro pasado no ha sido el culpable o el responsable de lo que yo estoy viviendo en en presente no un beneficio sería eso controlar la la emoción para no generar esas esas frustraciones no que se da generalmente en cuando hay pérdida o percepción de pérdida de de algo o de alguna persona no y que va a generar eso la la ira no que podemos hablar aquí en o que podemos darle como ejemplo en esa pérdida puede ser la comunicación la pérdida o la falta de comunicación que puede ser la pérdida la ausencia no de de esa persona no se hace ausente cuando nosotros necesitamos comunicarnos ella se hace ausente no entonces el control de estas emociones también puede ser un un beneficio ok bueno y de ese control nos va a ayudar principalmente en que entonces esas emociones ya no se repriman más en en nuestra en nuestros en nuestro estado emocional pero también va a beneficiará que entonces nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema límbico también no sé más bien no se no se acumule principalmente que se generen otros neurotransmisores como en el caso de cuando se da la 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 ira en ocasiones podemos generar mucha adrenalina porque porque estamos gritando o a veces de ese enojo puede pasar a otro tipo de conductas como por ejemplo cuando las parejas se enojan después de la ira y el enojo no hay control de esas emociones y entonces se pasa a otro término no y ese término puede ser otro campo que a lo mejor puede ser desconocido para las personas y que después con el tiempo en ocasiones constantemente a practicar este tipo de de emociones se puede generar una violencia hacia otra persona vamos a regresar en un momento para que sigamos hablando sobre esta temática ahorita regresamos no le cambies no le cambies quédate con la programación de la rola veintiuno la rola veintiuno continuamos bueno regresamos nuevamente aquí al programa y le invitamos a nuestro auditorio que nos escriba a los siguientes correos que cada programa lo estamos este recordando a los veintiuno arroba los veintiuno punto com o también a angiefit veinticuatro arroba hotmail punto com o también a profetor setenta y uno arroba libe punto com entonces decía yo hace rato que entonces el enojo nos puede llevar la ira y de la ira cuando no se controlan esas emociones puede detonar entonces una violencia y aquí lo importante es que si esa violencia puede ser de tipo verbal o de tipo físico y esa violencia entonces cuando ya llegamos a este término emocional pues resulta que utilizamos un lenguaje obsceno con la finalidad de agredir denigrar a la persona a la pareja porque entonces nosotros ya no sabemos controlar ese estado emocional y entonces en esta parte de la alfabetización entonces nosotros ya perdimos el control de nuestra persona y si no es suficiente la agresión verbal entonces se puede pasar a un término más fuerte que es la agresión física y es un problema que en ocasiones tienen tenemos muchas personas en nuestra sociedad porque se habla de hoy también de esa violencia que es decir entonces la gente no tiene la capacidad para poder controlar las emociones exacto entonces aquí ya no estamos hablando de un control de emociones estamos hablando de un descontrol de emociones por esa por esa frustración no ante la situación de esa pérdida de control esa pérdida de de comunicación no que nos lleva a una a una ira no que nos lleva a esta ira una culpabilización externa o una autocompasión que quiere decir la culpabilización externa no empezamos a a culpar a los demás de nuestra forma de vida de lo que nos pasó de los momentos que tuvimos no en el pasado aún incluso en el presente no empieza también una autocompasión empezamos a ser víctimas de nosotros de nosotros mismos no y que podemos producir con esto como tú decías es una tendencia a esas expresiones agresivas verbales también y físicas contra las personas que sentimos que nos han hecho daño pero no nada más son hacia a ellas llegamos a ser capaces también nosotros de de autoculparnos de agredirnos autoagredirnos también nosotros somos muy exigentes con nuestra persona y esas agresiones físicas que también nosotros a veces nos nos hacemos no esas cortadas a veces en nuestro cuerpo esas palabras antisonantes incluso insultándonos a nosotros mismos no que somos unas personas que no estamos contentos con nuestra vida que llevamos o la que o la que pasamos no pero como volvemos a repetir no el pasado debe de ser un justificante o un pretexto para poder nosotros modificar esa vida presente que que tenemos pero desafortunadamente ya no existe ese control existe ese descontrol y somos los primeros que salimos afectados por esas agresiones a nosotros mismos y hacia los demás bueno pero también igual al hablar de estas emociones este estaba recordando a otro autor que es Ernesto Lamoglia y Lamoglia publica un libro que habla sobre lo que es violencia emocional y en esta violencia emocional habla de que cuando las personas constantemente están practicando conductas agresivas y violen de manera violenta hacia las hacia su pareja hacia sus hijos hacia otras personas la persona para él se le puede hacer algo tan normal pero para las demás personas se les hace ya normal porque entonces su salud mental ya no está bien lo que es importante analizar es que la persona que utiliza este tipo de mecanismo de defensa regularmente lo hace porque no sabe cómo hacer un diálogo con los semejantes pero también importante es que entonces está reflejando una baja autoestima sí porque no sabe cómo comunicar esas emociones de frustración emoción de que pues existe una decepción y al mismo tiempo pues al no dialogarlo pues está haciendo una tormenta emocional no solamente contra el mismo porque también una de la parte una de las partes importantes es que la persona tiene que aprender a conocer que ese estado emocional tarde o temprano le va a afectar a su salud física puede recaer en algún órgano no a lo mejor en el estómago lo puede recaer a la mejor en el corazón o en alguna otra parte de estos órganos porque entonces tarde o temprano el organismo también cobra factura porque imagínate cuánto tiempo le costó al ser humano poder evolucionar y poder expresar esas emociones que nosotros tenemos y hace rato habías comentado ángeles que debemos como parte del beneficio de educar estas emociones entonces desde nuestra más tierna infancia es decir nosotros con nuestros hijos debemos enseñarles a educar en su estado emocional para que ellos mismos aprendan a conocer las emociones y compartirlas porque al dialogarlas compartimos esa emoción para poder identificarla y enseñarle a nuestros hijos que esas emociones en que le pueden beneficiar o le pueden perjudicar en su salud mental exacto es saber cómo enfocar esto que nosotros estamos pasando no con quién podemos platicar cómo podemos desarrollar o cómo podemos liberarnos de todo esto que nos está afectando con muchas veces tú dices es el es el pasado no el que venimos arrastrando hay un libro que se llama una nueva guía para una vida racional el de es de albert ellis y de robert harper que nos dicen precisamente eso no cómo poder superar la influencia de nuestro pasado no en las más profundas situaciones que hemos pasado no nos da a conocer también cómo podemos vivir el presente de una nueva forma que es aceptando el pasado superándolo no comprender lo que mencionábamos hace rato cómo cómo comprender y aprender de el pasado cómo podemos superarlo y que aprendí de todo esto porque bien bien decimos no de todos los momentos dolorosos claro que sí aprendimos algo está en nosotros mismos como decíamos hace rato el control de esas emociones es que nosotros queramos retomar el pasado como una buena experiencia a pesar de todo lo que pasamos bueno pero también otra cosa que mencionas interesante es el dolor no ese dolor de qué tipo es es físico es psicológico o es emocional porque el dolor genera principalmente también un problema en las personas porque a lo mejor no olvidan en ese momento lo sucedido les dejo a nuestro público que reflexionen qué tipo de dolor emocional es el con el cual en ocasiones vive ahorita regresamos no le cambies no le cambies quédate con la programación de la rola 21 la rola 21 continuamos bueno regresamos nuevamente y entonces el dolor emocional es un problema para que nosotros no podamos tener una buena alfabetización de nuestras emociones y si nosotros nosotros no sabemos liberar ese dolor emocional platicándolo con alguna persona con la pareja o a veces en ocasiones si tenemos esa situación con los hijos entonces necesitamos la ayuda de alguien si no es del amigo necesitamos la ayuda de un profesional de que nos permita aprender a conocer primero nuestra persona y segundo como nos ayuden causarnos a canalizar a entender nuestro estado emocional porque entonces si puede ser un problema de salud porque nosotros no hemos aprendido a controlar ni a conocer nuestras emociones exactamente estamos hablando que cuando nosotros recurrimos a todo a todo este tipo de de este de opciones que tenemos a algún terapeuta algún psicólogo estamos viendo que podemos hacer un aprovechamiento productivo de estas emociones no vamos a tener una mayor responsabilidad de nuestras emociones vamos a tener un mayor respeto a nuestras propias emociones como esto hemos dicho a nuestros sentimientos vamos a reducir esa tendencia que nosotros tomamos como víctimas eso sin dudarlo si es lo que va a pasar no nos va a dar esa capacidad de una concentración y de adquirir esas respuestas positivas y creativas que podemos tomar en en nuestra vida no tomar una decisión inesperada o una una reacción no efusiva muchas veces que es eso lo que estábamos mencionando el hacernos daño el auto este agresión no hacia nosotros valga la redundancia no vamos a encontrar relaciones más gratificantes y positivas no vamos a tener una mayor y mejor comunicación con una destreza con una comprensión hacia el exterior y pero también con nosotros mismos no cuántas veces nosotros hemos tomado ese valor es un ejercicio que que pongo mucho a la gente que lleva conmigo a terapia y ponerlo frente al espejo al espejo y decirle realmente eh que que cuántas cosas positivas y creativas podías hacer el mismo con esa persona porque la tiene bajo su responsabilidad no esta persona que tú estás viendo frente al espejo está bajo tu responsabilidad y y bajo tu cuidado tú que le dirías para para poderse cuidar para poder olvidar es ese pasado para poder reconstruir todo eso que él tiene esas emociones no tener un mejor aprovechamiento de esas emociones ahí vendría lo que es el respeto ya a ella misma a sus emociones darle paso y darle tolerancia a todo lo que él vivió pero no significa que su presente eh dependa de de todo eso a nosotros nos vamos a dar un respeto a nuestras propias emociones a nuestros sentimientos que va a ocasionar esto no que vamos a ser unas personas como decíamos competentes vamos a tener una gratificación positiva no la mejor comunicación con los demás una destreza para poder tener esa sociabilidad esa comprensión para poder saber el otro que nos está expresando la persona que llega con nosotros y nos expone su punto de vista es poder ya escucharla y comprender qué nos está diciendo no cuando se genera un conflicto es saber y como decíamos hace rato ponernos en los zapatos de de esta persona poder ver el otro lado de de la moneda las actitudes mejoran y que llevan a una una mejor relación social familiar y conmigo mismo vamos a empezar a resolver esos problemas ok pero también igual en esta en esta cuestión del beneficio y la solución otra de las cosas es que conforme nosotros vamos aprendiendo a entender la alfabetización emocional entonces nos va a permitir que nuestro nuestras emociones en lugar de estar en emociones negativas empiecemos a conocer emociones más positivas porque a veces hay gente que sonríe es muy amable con otras personas y resulta que en su casa es una sombra no con la esposa con los hijos resulta que es muy efusivo muy eufórico mal encarado etcétera no y a veces también es lógico no la pareja reclama bueno cómo es posible que estando fuera de tu casa presentas unas emociones positivas y llegas a casa y resulta que acá eres el a lo mejor el patán el logro el sargento cuando debe de ser así una conducta congruente que le permita a las personas entonces aprender a conocer también otro estado emocional que es la felicidad en ocasiones muchas personas no se han dado ese permiso de conocer realmente cómo es la felicidad entre las personas incluso consigo mismo compartirla con la pareja compartirla con los hijos de sonreír a lo mejor la felicidad también se puede demostrar llorando porque luego puedes ser feliz con tu pareja y resulta que la abrazas y el hecho de de sentir esa emoción también te permite tener otros estados de ánimo que son benéficos para la relación para la comunicación para el crecimiento y que al mismo tiempo la gente aprenda a que entonces su estado emocional lo debe de cuidar porque ahora en la actualidad se debe poner énfasis en la salud mental y eso nos puede beneficiar también un mejor estado emocional exactamente para que exista esa empatía con la gente con la que nosotros estamos conviviendo no principalmente como tú dices en familia esa empatía conmigo mismo no yo yo me tolero yo me acepto principalmente como soy no yo comprendo cuáles son mis actitudes qué emociones estoy llevando yo a cabo que le afectan a terceros en una forma benéfica y en una forma no tan no tan benéfica no estamos hablando de esa empatía ponerme también en en los zapatos de de los demás que conlleva a esa a esa felicidad a esa alegría de la que tú estás hablando que es un tipo de emoción en la que todos queremos volver a repetir no sentirnos felices todos queremos sentirnos así feliz que queremos volver a repetir esas esas emociones no como tú tú estabas mencionando no pero se muestra también la la tristeza no esa soledad que siente la la gente vamos a un corte regresamos para poder seguir enumerando estas emociones ahorita regresamos no le cambies no le cambies quédate con la programación de la rola veintiuno la rola veintiuno continuamos aquí regresamos nuevamente al programa y de lo que tú hace todo también comentabas de esos estados emocionales de felicidad entonces a quien incumbe que todos aprendamos esta alfabetización de las emociones para que tengamos un beneficio a largo plazo debe incumbrirnos a nosotros como adultos les debe incumbrir también a las personas ya de la tercera edad porque no a pesar de que su estado emocional no se tenga que cuidar también es importante cuidarlo también hay que incluir adolescentes hay que incluir a niños dentro de ese aspecto para que entonces entendamos qué es por mejorar nuestra calidad de vida nuestras nuestra salud mental con una buena alfabetización si tenemos buenos maestros en casa como papá y mamá que su estado emocional no nacieron aprendiendo pero esto con el tiempo se puede mejorar para tener una mejor responsabilidad y una mejor respuesta de nuestra conducta lo que indica que también si tenemos buenos maestros en casa con papá y mamá pues los hijos también pueden tener muchas probabilidades de aprender un buen estado emocional lo que también esto nos va a permitir que cuando esos niños sean en un futuro adolescentes y adultos crecerán con una buena salud mental y también con una buena salud emocional exactamente tienes toda la razón cada quien es responsable no de su comportamiento hay un hay un refrán que que dice no un dicho que dice a partir de los 30 cada cual es responsable de su propia cara no a partir de los 30 años yo ya soy responsable o puede ser antes no ya soy responsable de lo que yo estoy haciendo de lo que yo estoy sintiendo y que estoy generando qué tipo de emociones estoy generando hacia los demás y estoy produciendo incluso desde los demás hacia mí no le podríamos citar que encontramos otro hecho dice ninguna madre ya este se hace responsable no a partir de los 30 de que su propio hijo pueda conducir el machismo no porque y pueda decir que ella no lo ha enseñado a cocinar o lo ha enseñado a limpiar una casa cuando sabemos que a partir de esa edad nosotros ya podemos vivir solos podemos ser independientes pero como decía no es a los 30 años es mucho antes nosotros aprendemos a controlar esas emociones desde mucho antes desde que somos niños claro que que siempre vamos a necesitar no de un servicio como como nuestra mamá que ya nos brinda por ese amor por esa emoción que ella también despierta hacia nosotros no pero llega un momento en que nosotros ya somos responsables de ese autocontrol de esas emociones y de esos hechos que nosotros estamos llevando a diario ok pero también es importante que si los padres este también cuidan sus emociones y al mismo tiempo enseñan a sus hijos a que esas emociones que ellos también van conociendo y van desarrollando les permita que entonces conozcan digieran aprendan a dialogar esas decisiones también se comparten no porque si nosotros presentamos como hasta también comentado de un enojo pasamos a la ira y de esa ira pasa una violencia entonces hay un descontrol debemos aprender que entonces esos descontroles emocionales pueden generar otros problemas no porque si por ejemplo el esposo pasa de esa ira a la violencia y pues ya generó un golpe una agresión física pues la chica lo que va a ser bueno pues a lo mejor va a ser demandarlo y eso se puede evitar si sabemos aprender a alfabetizar y controlar ese estado emocional porque a veces hay mucha gente que a veces no se controla y resulta que pues se vuelve violenta no y en ocasiones la violencia también puede ser adictiva y también las las emociones negativas pueden ser adictivas porque porque constantemente presenta un estado emocional que puede ser negativo y que al mismo tiempo genera que entonces esa persona necesite una ayuda de hace rato como comentabas ya sea de un un psicólogo un terapeuta o cualquier otra otra profesional que se dedique a este tipo de ayuda hacia las personas para que mejoren su estilo de vida mejoren como personas y mejoren también sus relaciones interpersonales con los demás exacto estábamos mencionando en el en el principio del programa no que una emoción conlleva a otra a otra emoción ese podría ser una una buena solución no el que haya esa agresión física y termina siendo demandado pero qué tal si nos vamos un poquito a casos extremos que realmente pues sí suceden no son de la vida real que decimos la violencia genera violencia qué pasa si a partir de esta ira como persona este estoy generando ira y violencia también a otra persona no qué pasa cuando existe esta confrontación ya nos lleva a una persona que es demandada entonces ya lleva a un enfrentamiento no entre la pareja o entre entre integrantes de de esa familia no podemos mencionar más lo que es papá mamá o marido y mujer se da muchas veces también entre hermanos existen esa ese tipo de violencia no que genera también ese tipo de miedo en los papás no ver a sus hijos que se están confrontando o ver a los hijos que los padres están confrontando lleva a otra emoción también no que que aquí la tomamos como una emoción secundaria que es la vergüenza no muchas veces de un integrante yo no soy partícipe de esa violencia pero siento vergüenza por formar parte de de esta familia o siento vergüenza por ver a a mi familia a ver este en esta situación no existe esa excitación esa exaltación en la que estamos viviendo no en es en ese momento familiar existe también esa inseguridad por parte de algunos hijos no yo no me siento seguro con mi papá yo no me siento seguro con mi mamá o yo no me siento seguro por parte de de mi hermano porque ellos generan esta esta violencia podemos que podemos hacer a partir de ahí éctor porque esto nos lleva a otras emociones también son emociones secundarias pero son importantes una nos conlleva a otra ok mira yo creo que este programa se nos queda corto todavía yo creo que si va a ser necesario hablar en otro en otro programa más ampliar un poco más sobre lo que es la alfabetización emocional yo creo que dejamos al público con esta reflexión sobre estas emociones secundarias y que al mismo tiempo comprenda si han aprendido o han entendido que es que entendemos por alfabetizar nuestras emociones espero que lo que nosotros hablamos acerca de este tema les oriente un poco más lo lleven a su vida cotidiana y lo más importante por el momento yo lo que les puedo recomendar es que si cuando tengan un estado emocional negativo aprendan a controlarse porque esto les puede traer un beneficio sin que es decir aprenden a cosas que es lo que yo estoy sintiendo en ese momento en qué manera me puedo afectar al otro y de qué manera también me puede afectar a mí entonces yo te invito ángeles a que en otro programa lo podamos ampliar para que pueda conocer el público un poquito más acerca de este tema y bueno estamos iniciando el año dice nuestro primer programa por el momento yo me despido diciéndoles que este año tengan cumplan con todos sus propósitos que se han planteado y que al mismo tiempo bueno que este año nuevo sea benéfico para todos claro que sí nos despedimos y tiene razón no este tema es muy extenso yo me retiro con esta invitación la autoconciencia emocional que generó a los demás para que ellos tengan esa actitud conmigo muchas gracias nos vemos en el siguiente programa esto fue limpiando mi mente con agua y jabón recuérdalo todos los sábados a las tres de la tarde a través de la sintonía digital de la rola 21 limpiando mi mente con agua y jabón hasta la próxima nos permitimos nosotros determinar qué es una emoción una emoción desde la psicología es un estado emocional que todas las personas presentan dependiendo las emociones que también cada quien expresamos nosotros desde que somos muy pequeñitos es innato este tipo de emociones porque nosotros las expresamos dependiendo si son emociones positivas o también si aprendemos a conocer las emociones negativas pero el estado emocional es un proceso con el cual nosotros lo aprendemos a través de la vida pero lo aprendemos a través de la educación y al mismo tiempo lo aprendemos porque lo observamos en otras personas desde que nosotros somos pequeñitos y esto nos permite saber que nosotros como especie somos una especie totalmente emocional pero que hay diferencias entre la psicología masculina en la psicología femenina bueno ángeles claro que sí lo las emociones son sentimientos que son muy intensos de alegría o de tristeza son pues producidos por una idea o por un recuerdo por un hecho etcétera no y pues es una alteración del del estado de ánimo no como habíamos dicho por un por un sentimiento pero pues si las emociones están controladas por el sistema nervioso autónomo y por el hipotálamo por eso se dice no una forma verbal es la manera en la que nosotros estamos diciendo que sentimos que queremos que necesitamos y a diferencia de de los varones no que son más psicofisiológicos ellos tal vez no son más expresivos no una forma verbal pero sí con sus conductas con sus gestos con sus ademanes una expresión nosotros ya sabemos que pueden estar a disgusto puede haber un enfado no pueden estar de acuerdo tal vez con nosotros no esa es la diferencia que marcamos entre hombres y mujeres bueno pero también bueno no es lo único no también hay otros detalles que también debemos enfatizar para conocer nuestras emociones pero para empezar bueno ya habíamos dicho que es una emoción pero también hay que saber qué emociones positivas son las que tiene el ser humano como en este caso lo que es la felicidad la alegría este el júbilo por mencionar algunas no pero también tenemos algunas emociones negativas que también llegamos a conocer cómo es la tristeza la melancolía la euforia o el enojo entre algunas no exactamente estamos hablando de emociones positivas y negativas en dejamos ahorita es este tema un poquito inconcluso y volvemos con emociones primeras y secundarias ahorita regresamos no le cambies no le cambies quédate con la programación de la rola 21 la rola 21 continuamos hace rato que existe una diferencia entre hombres y mujeres porque las mujeres tienen su estado emocional o su desarrollo su desarrollo de sus emociones desde la más tierna infancia con un aspecto muy natural porque se cuida las emociones de las niñas es decir que hay una diferencia genética por las redes neuronales que existen a nivel fisiológico es decir las niñas tienen un igual volumen de ambos hemisferios lo que permite que existe mayor número de redes neuronales lo que hace que este estado emocional en las mujeres sea diferente un poquito al de los varones no queremos decir que los hombres no sean emocionales sino por el contrario en la diferencia genética es que los hombres el hemisferio izquierdo es un poquito más un poco más alto su volumen que el derecho esto implica que entonces esas emociones a los niños nos cuesta un poquito de trabajo porque nos falta educar las emociones en ese aspecto exactamente tienes toda la razón los hombres y mujeres desarrollamos comprendemos y también expresamos las emociones de diferente forma las mujeres nos vamos más a lo que es el aspecto psicofisiológico también y verbal que quiere decir que con una conducta un gesto una mirada un movimiento y también por qué no porque somos muy expresiva que son involuntarias no y qué qué quiere decir pues que empezamos con cierta sudoración sube el ritmo cardíaco la ruboración como decimos en en las mejillas todos estos cambios tenemos nosotros también a nivel fisiológico no este son expresiones este también corporales las que nosotros definimos cuando nosotros tenemos alguna alguna emoción algún sentimiento ok pero bueno ahorita lo que estás mencionando acerca del sistema nervioso autónomo quien lo controla desde el punto de vista neuropsicológico es el sistema nervioso central a partir del cerebro entonces este tenemos que aprender a conocer que nuestro hemisferio izquierdo se encarga de actividades como lo que es el razonamiento y al mismo tiempo el hemisferio derecho y al mismo tiempo el hemisferio derecho se encarga de una de estas funciones que tiene que ver con las emociones pero estas emociones también son controladas por lo que va a ser el sistema nervioso el sistema límbico y este sistema límbico para que nuestro auditorio lo pueda digerir un poquito lo puede entender está conformado por lo que está conformado por lo que está conformado por lo que es el hipotálamo sí que está un poquito más abajo de lo que es la base del cerebro y también lo que son el puente o el bulbo que va a conectar con la médula espinal pero también hablando un poquito de esto todos nosotros tenemos un estado emocional bienvenido esto es limpiando mi mente con agua y jabón limpiando mi mente con agua y jabón con el psicólogo Héctor Valerio Lara con el psicólogo Héctor Valerio Lara un espacio para explorar la mente limpiando mi mente con agua y jabón explotar tus sentidos limpiando mi mente con agua y jabón un espacio donde la psicología lo maravilloso de la mente tendrá un papel importante limpiando mi mente con agua y jabón un espacio de consulta donde se tocarán temas de tu interés limpiando mi mente con agua y jabón a través de la rola veintiuno con el psicólogo Héctor Valerio Lara limpiando mi mente con agua y jabón comenzamos comenzamos buenas tardes estamos nuevamente acá iniciando el año dos mil diecisiete en limpiando mi mente con agua y jabón soy Héctor Valerio Lara y este es nuestro primer programa del año que retomamos después de estas fiestas decembrinas con el tema de alfabetización de las emociones me acompaña como siempre mi compañera Ángeles Ramos Montiel Ángeles hola que tal iniciando el año aquí con estos temas tan interesantes ok yo creo que empezando el año con este tema de alfabetizar las emociones es interesante porque aquí no